Bienvenidos a su programa Vos es Personas con Discapacidad. Soy Carla Vázquez y me da gusto que nos acompañen en esta nueva emisión. Hoy vamos a hablar de el lupus. ¿Ustedes saben lo que es el lupus? Bueno, pues para platicarnos de este tema, nos acompaña en el estudio la doctora Donají Domínguez. Ella es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos AC. Así que quédense con nosotros que ya iniciamos Vos es. ¿Ustedes saben lo que es el lupus? La doctora Donají Domínguez, ella es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos AC. Bienvenida. Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, sabemos que el lupus es una enfermedad que todavía no es muy conocida. Así que me gustaría que nos dijeras qué es el lupus. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune. Es importante iniciar por aquí porque lo que se sabe es que es una enfermedad donde el sistema inmune comienza a generar un daño a los órganos propios. ¿Por qué? Se forman algo que se llaman autoanticuerpos. Estos anticuerpos que atacan cuando normalmente tenemos una infección de origen viral o bacteriana, montan una respuesta que empieza a inflamar los órganos propios. Y por eso es que es grave porque es sistémica, puede inflamar cualquier órgano del cuerpo. Digámoslo que en vez de que nuestros anticuerpos estén en defensa, nos están atacando. Sí, en lugar de generar o de montar una respuesta de defensa, genera una respuesta de autodestrucción. ¿Y en qué existen tipos de lupus? ¿Cuáles son estos? Sí, bueno, son tres tipos de lupus o algunos médicos lo consideran incluso cuatro porque es un lupus inducido por medicamento, un lupus sistémico o lupus eritematoso sistémico, el lupus discoide que es el lupus que afecta a la piel y el lupus neonatal o el lupus de los bebés que es transitorio, igual que el lupus de medicamentos. Es un lupus que de alguna forma se quita porque es transitorio. Y bueno, nosotros nos enfocamos sobre todo al lupus sistémico, que es el que afecta a todo el organismo. ¿Y si tiene algún dato a quién afecta más, a hombres, mujeres? Bueno, dentro de los datos que tenemos, es mucho más común en mujeres. De cada 10 pacientes, hay algunas estadísticas que dicen que de cada 10 pacientes, 7 son mujeres o incluso 9 son mujeres. Sin embargo, sí ocurre también en hombres y es más común en mujeres de edad fértil, en mujeres jóvenes. Habitualmente de los 17 a los 25 años es cuando las pacientes tienden a debutar. Sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad, desde niños hasta personas ya adultas. Justo la fundación lo que pretende es hacer un diagnóstico oportuno. Entre más pronto diagnostiquemos la enfermedad y tenga menos complicaciones, al paciente le va mejor. Y yo había escuchado hablar que había mujeres, o las mujeres afroamericanas, hispanas, asiáticas, son más propensas a adquirir esa enfermedad. Sí, hay ya varios estudios que dicen que también la etnicidad tiene ahí algún componente que genera mayor riesgo de padecer la enfermedad. En los latinos es común, por decir así, la enfermedad, y en personas afroamericanas. ¿Y qué hay de los genes? Por ejemplo, si alguien de tu familia... Bueno, hay, estas enfermedades se consideran enfermedades multifactoriales, es decir, muchos factores intervienen para que se dé la enfermedad. Factores ambientales, factores genéticos, sí, incluso factores infecciosos. Ahorita ya hay algunos estudios que nos hablan que algunas infecciones pueden desencadenar. No es que la infección te produzca la enfermedad, sino detona la enfermedad. De hecho, en la asociación tenemos pacientes que tienen un familiar directo y otros que no, que no tienen ningún antecedente hereditario de importancia. Entonces, es muy inespecífico. O sea, si tendríamos que decir, no es una enfermedad genética, para que quede un poco claro, no es una enfermedad que sea genética, que se transmita de generación en generación. Sin embargo, si tú tienes un paciente, un familiar con una enfermedad autoinmune, sí tienes más riesgo de padecer en algún momento la enfermedad. Y, por ejemplo, como tú mencionabas hace un rato, que se da por lo regular en edad adulta, pero no tenemos conciencia de que creemos que las enfermedades las adquirimos cuando somos niños y pensar que en edad adulta tú puedas adquirir una enfermedad es como, no lo puedes creer, ¿no? Sí, justo por eso se subdiagnostica muy poco. Es decir, no lo diagnosticamos porque de alguna forma no pensamos en ello, ¿no? Sobre todo los síntomas, que ahorita vamos a hablar un poco de sintomatología, pero tú no pensarías que una mujer de 19 años tenga artritis, ¿no? Porque uno de alguna forma relaciona la artritis con los viejitos, ¿no? Sí, claro, una edad más avanzada. Una edad ya más avanzada, daño articular, pues es más común en personas de edad mucho más adulta. Sin embargo, no, son pacientes jóvenes que tienen artritis. Entonces, se considera la enfermedad de las mil caras porque el cuadro clínico es, si te das cuenta, es un cuadro muy inespecífico. Y ya lo mencionaba, ¿no? Lo de los síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, el cuadro típico de un paciente con lupus es artritis, o sea, inflamación a nivel de las articulaciones. Generalmente es una artritis bilateral, quiere decir que las articulaciones se inflaman de ambos lados. Fiebre de origen inespecífico, fiebre que no está relacionada a ningún proceso infeccioso. Lesiones en la piel, hay una lesión típica de los pacientes con lupus que es algo que se llama eritema malar o lesiones en alas de mariposa. De hecho, la fundación, el logotipo es una mariposa por esto mismo, que son lesiones a nivel de los cachetitos, se ponen rojos y son más propensas en el sol. Úlceras bucales, también pueden generar inflamación a nivel de los órganos, como algo que se llama pericarditis, inflamación a nivel del corazón, derrame pleural, o sea, líquido a nivel de los pulmones, dolor de cabeza, pérdida de peso de origen inespecífico, fatiga. Entonces, bueno, es un cuadro ahí muy inespecífico. Cualquier cosa puede parecerse a lupus, ¿no? Por eso es importante acercarnos al especialista. En el siguiente bloque me gustaría que me platicaras cómo es que vive una persona con lupus. Claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida continuamos platicando con la doctora Donají Domínguez, que es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos AC. Quédense con nosotros, vamos a hacer la pausa. Seguimos platicando de lupus y nos acompaña en el estudio la doctora Donají Domínguez, ella es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos AC. Doctora, sabemos que esta enfermedad no es todavía muy conocida y, bueno, todavía las investigaciones se siguen dando, ¿no? Pero, ¿cómo vive una persona con lupus? Para que podamos entender la enfermedad. Pues, mira, justo esto es importante comentarlo, Carla. Lo que ocurre es que como es una enfermedad que cuando está inactiva, o sea, es decir, se caracteriza por episodios de remisión en donde la enfermedad está apagada, por así decirlo, pues los pacientes se ven como personas completamente normales, ¿no? Yo tengo lupus desde los 17 años, por eso es que iniciamos la asociación. Entonces, lo que ocurre es que cuando está inactiva, pareciera que puedes hacer todo normal. Sin embargo, en mi caso, y depende en casos particulares, lo que se caracteriza es fatiga, ¿no? Son pacientes que les cuesta mucho trabajo levantarse, hay mucha dolor articular, si tienes algún problema a nivel pulmonar hay dificultad para respirar. Entonces, te limitan tu vida diaria, en tus actividades diarias. Y este justo es el reto de la enfermedad, que es una enfermedad que no se ve, ¿no? Y que a primera instancia los familiares, incluso hasta el entorno laboral, pensaría que son pacientes que no tienen nada, ¿no? Pero lo que ocurre es que es una enfermedad más bien invisible. Los síntomas son así, inespecíficos. Son pacientes que tienen muy malos patrones de sueño, no puedes dormir bien, te genera mucho dolor articular cuando estás acostada. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y cuando no se diagnostica a tiempo, ¿puede llegar a causarte una discapacidad? Sí, claro, sí, sí. De hecho, en la asociación tenemos pacientes que ya están en diálisis, por ejemplo. Pacientes que ya tienen daño renal, que desgraciadamente es una de las fases, pues cuando la enfermedad empieza a atacar, el órgano que tiene tendencia más a atacar es el riñón. Entonces, cuando hay alguien que se dializa, que en el caso de nuestros pacientes, y lo que busca la fundación es tratar de tener más recursos para apoyar a estos pacientes que están mucho más limitados, pues si se dializan de forma peritoneal, tienen que dializarse en casa. Esto implica que se tienen que sacar líquido tres veces al día, ¿no? Entonces, pues eso los limita totalmente a hacer cualquier cosa fuera de casa. En pacientes que, por ejemplo, tienen algún daño neurológico, hay algo que se llama neblina lúpica, que pierden, por ejemplo, totalmente la noción del tiempo o pueden tener episodios de pérdida de memoria, pues condiciona que tienen que tener a un cuidador principal. Esto condiciona que evidentemente son pacientes que tienen discapacidad para hacer sus actividades cotidianas. La movilidad, ¿no?, en este caso. Sí, la movilidad, sobre todo para salir de casa, ¿no?, para en algún momento dado salir y enfrentarte a la vida. E incluso también los medicamentos lo que hacen es inmunosuprimir al paciente, disminuyen el sistema inmune. Y eso condiciona que sean pacientes que tienen más tendencia a generar infecciones. Entonces, bueno, no puedes estar en situaciones en donde hay mucha gente porque si tu sistema inmune está comprometido, es más común que generes una infección que normalmente a una persona que no tiene la enfermedad le podría dar una gripa. A un paciente que tiene lupus y está inmunosuprimido le puede dar una neumonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las formas en las que tienes que estar como de alguna forma muy cuidado cuando tienes la enfermedad. Y ahí se ve la diferencia cuando es diagnosticado a tiempo y cuando se ha dejado pasar mucho tiempo. Sí, sobre todo en la cuestión de las complicaciones. En la cuestión del tratamiento, desgraciadamente, el tratamiento es lo que hay, ¿no? Todos los pacientes, independientemente de que tengas complicaciones o la enfermedad en una fase muy avanzada, todos tomamos inmunosupresores. Esto condiciona que estemos mucho más propensos a las infecciones. En pacientes que ya no se diagnosticaron a tiempo, pues sí, nos enfrentamos a complicaciones en órganos a nivel del pulmón, del corazón, del riñón, del sistema neurológico. Y bueno, pues sí, sí, esto es lo que pretendemos con la Fundación. Primero, hacer difusión y por otra parte también concientizar a la población de que es algo que existe y que si de alguna forma tienen dudas o sospechan, pues se acerquen al especialista. Y también a los médicos en general, a los médicos de primer contacto, que no nos olvidemos, pues que hay que pensar también en esta enfermedad. Y en este caso, ¿cómo van las investigaciones? Bueno, lo que se sabe ahorita, lo último que, digamos, tenemos en materia de lupus es que ya hay algunos medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales o medicamentos biológicos. Esto, ¿por qué es bueno? Porque lo que se pretendió hacer es identificar cuáles son las moléculas que, digamos, detonan la enfermedad y hacer tratamientos más específicos. Tratamientos que no vayan, digamos, contra todas las moléculas, sino específicamente con algunas. Estos son inhibidores o medicamentos que van directamente a esas moléculas. Sin embargo, son medicamentos muy caros. Muy caros implica que una dosis de este medicamento cuesta 15 mil pesos, por ejemplo, y te tienes que poner dos, y estas generalmente son inyecciones, te tienes que poner dos al mes. Entonces, una persona normal, pues, no puede sustentar un tratamiento de ese tipo. Y a nivel de seguridad social, sí hay estos fármacos, pero son muy limitados. Entonces, es para los pacientes muy frustrante, al final, el saber que hay investigaciones, que hay nuevos medicamentos, pero que no tenemos acceso a ellos. Sí, claro, no cuentan con los recursos. Claro. Y hablamos de que la enfermedad no es curable, solamente es tratable. Sí, es controlable nada más, es una enfermedad que no se cura. Sin embargo, lo que pretendemos es tener el mayor tiempo de remisión, ¿no? Que esté apagada lo más que se pueda. ¿Y cuánto tiempo pueden llevar ese lapso? Pues, varía mucho, varía mucho de paciente en paciente. Pero, bueno, lo que yo he visto en la práctica como paciente y como médico, es que si tú tienes un buen apego al tratamiento, o sea, es decir, que te toma los medicamentos como son, que vas a tus consultas médicas de forma regular, que haces ejercicio, que tienes una buena actitud ante la vida, ante la situación, pues, hay más posibilidades de que estés más tiempo bien. Bien. ¿Y puede influir la alimentación también? Sí, lo que se sabe, hay ciertos alimentos que ya se sabe que pueden generar, digamos, estos lapsos de actividad. Por ejemplo, la alfalfa, ¿no? Es un alimento que ya está bien dilucidado y está ya en estudios que detona o que tiene más tendencia a generar activación de la enfermedad. Pero, bueno, en general, la cuestión es tener una alimentación balanceada, no tener sobrepeso u obesidad, porque la obesidad es un problema que genera inflamación. Todo lo que genera inflamación activa la enfermedad. ¿A qué llamamos inflamación? Estrés, mala alimentación, hacer poco ejercicio, es decir, también entre más estés en reposo, más rigidez articular hay. Entonces, bueno, toda esta cuestión es lo que es importante cuidar. Y, de hecho, en lo que están trabajando ustedes en la fundación, regresando de este corte, ¿me puede comentar acerca del trabajo que están realizando en esta fundación? Sí, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida continuamos hablando del lupus, esa enfermedad, como ya saben, pues va atacando nuestro sistema, nuestros órganos. Así que quédense con nosotros, que enseguida continuamos. Estamos hablando del lupus y se acaba de integrar a la charla. Ella es Ailet Colín, ella es paciente del lupus. Bienvenida. Gracias. Bueno, estábamos hablando, ahora ya vamos a pasar a hablar más bien de la fundación. ¿Qué trabajo realizan dentro de esta fundación? Bueno, pues la fundación tiene como objetivo primordial la cuestión de la difusión. Por una parte es la difusión constante a través de las redes sociales, a través de los medios, de los espacios que nos brindan. Por otra parte, tenemos un banco de medicamentos, que también parte de lo que queremos difundir es que tenemos medicamentos gratuitos para, desgraciadamente no tenemos todos, pero bueno, tenemos medicamentos gratuitos para todos los pacientes que se acerquen. En general, para pacientes con enfermedades crónicas, es decir, pacientes hipertensos, diabéticos, el banco está abierto para todos. Tenemos convenios con ciertos especialistas que nos manejan precios especiales para los agremiados a la fundación, con nutriólogos, con tanatólogos, porque es importante saber que el tratamiento tiene que ser multifactorial, multidisciplinario más bien. Entonces, tenemos esta parte del apoyo psicológico, trabajar el duelo de la enfermedad, nutriólogos, el reumatólogo, que es el especialista de la enfermedad, también nos apoyan. Y esta asesoría médica continua, organizamos eventos para hacer, digamos, eventos propios para los pacientes, talleres de yoga, talleres de danzoterapia. Esta cuestión es parte de la fundación. Y contactar a los pacientes para tratar de abrirnos abiertamente todos estos beneficios para ellos. De hecho, Ailet es una paciente que se integró hace poquito a la fundación. Ailet, ¿podrías compartirnos tu experiencia de lo que ha sido llegar a esta fundación? Pues es muy padre porque compartes muchas experiencias con todas las personas que también tienen lupus. Y como el lupus es una enfermedad muy impredecible, en cada caso es muy diferente. No es el mismo lupus con ella, que conmigo, que con otra compañera. Entonces, incluso se forma un ambiente tal que puedes incluso hacer chistes locales acerca de la misma situación que vivimos. Y digo, a lo mejor tú sentirte que tú estabas sola contra el mundo, encuentras que hay personas con las que puedes hacer empatía y compartir experiencias. Entienden exactamente de qué estás hablando sin explicar gran cosa. Claro, porque además, ¿qué enfrenta a una persona con lupus? Yo creo que es importante que Ailet nos comente. Pues, ¿qué cosa no enfrentas? Es este, a mí me decía mi médico, es la enfermedad caprichosa. Porque hace lo que quiere con uno prácticamente. Es muy impredecible, no sigue patrones. Entonces, puedes presentar todo tipo de síntomas, todos juntos, uno a la vez, por fases largas, etcétera, ¿no? Desde, híjole, diarreas, vómitos, fiebres, dolores de articular, espantoso, dolores de cabeza, mareos, hay mucho luego vértigo. Entonces, es una variedad de síntomas. Y que además nosotros como sociedad podemos decir, es hipocondriaco, lo está inventando. Así es. Ni siquiera... Se confunde muy fácilmente. ¿No? ¿Cómo es posible que a cada rato esté enfermo? La cuestión es que a simple, el semblante de una persona con lupus no se nota como enferma. Todo es casi prácticamente interior. Entonces, las personas... Es algo muy común y es algo de lo que nos burlamos los enfermos de lupus, de que siempre te comenta cualquier persona. Pero no te ves enferma, te ves muy bien. Y así de que esperan que traiga el brazo en el piso, pero no, no funciona así. Porque bien decías, ¿no? Es cuestión de actitud. Sí, es cuestión de actitud. Definitivamente también uno pues aprende a vivir con esto, pero sí nos enfrentamos a esta cuestión de discriminación en el sentido de que pues la gente pensaría que uno no tiene nada. Entonces, eso hace que de alguna forma te juzguen como floja, como muchas cuestiones, muchos adjetivos que al final también para el día a día pues son dolorosos como paciente porque te enfrentas de alguna forma a un diagnóstico que está horrible. Y por otra parte a esta cuestión de juicio social, incluso familiar, es muy complicado. Y justo aquí radical la importancia de difundir, ¿no? Todo esto. Sí, de difundir, de hablar del tema, porque muchas veces la cuestión de la discriminación tiene que ver y es un sinónimo de ignorancia. Más bien la misma sociedad no sabe y entonces es difícil que te comprendan cuando no sabes. Entonces, si tú te metes un clavado a informarte, que al final la información son herramientas, pues permite de alguna forma pintar un cuadro de mayor comprensión alrededor. Don Aji, ¿nos pueden compartir o nos pueden compartir las redes sociales? ¿Dónde se pueden poner en contacto con esta fundación? Bueno, nosotros trabajamos básicamente a través de las redes sociales. Justo tenemos dos páginas de Facebook, se llaman así, Fundación por Ayuda Lupus Morelos, o si nos buscas como Lupus Morelos en Facebook nos encuentras. Y bueno, ya superamos los 5 mil amigos, entonces ya no podemos aceptar amigos, pero la página, si tú le das me gusta, puedes encontrar ahí la información constante. Estamos en Twitter de forma también constante. Y bueno, a través del WhatsApp, el teléfono es 777-1542-234. El correo electrónico es donají-med.com, nos pueden encontrar ahí. Y bueno, se acercan a mí y de alguna forma de ahí hacemos toda esta difusión y hacemos este contacto con los otros pacientes. ¿Y qué importante es contar con el apoyo de tu familia? Ah, es importantísimo para que una persona, yo creo que cualquier enfermedad y una enfermedad crónica de cualquier tipo, pero la autoinmunidad yo lo veo como que no hay mucho control. No es como el diabético que sigue patrones y se puede mantener más estable los síntomas de la enfermedad. En una persona autoinmune reacciona todavía más de manera muy impredecible, como te comentaba, y todavía de ahí nos saltamos al lupus. Lupus es la enfermedad más caprichosa que para mí puede existir. Entonces, este... ¿Y tú qué lupus, qué tipo de lupus tienes? Eritematoso sistémico, lupus eritematoso sistémico. ¿Es el que va atacando más? Así es, pues sí, yo llevo nueve años con él y dos años con afección renal. ¿Y ha marcado el llegar a la fundación un antes y un después? Sí, me involucro más porque yo ya me estaba aislando bastante. Hay un momento en que si hay crisis muy fuertes o etapas, estás cansado. Y bueno, tu familia sí te apoya, te quiere, pero no te dicen exactamente... No logran comprender las palabras que tú buscas, así es. Y aparte hace una comunidad, ¿no? Ahí dentro de esta fundación. Sí, yo creo que también aparte de lo importante a la hora de que se involucran los pacientes es que también nos damos cuenta, uno, que no somos únicos, y por otra parte también el ver que cuando tú ayudas a otro que también está en la misma situación, de alguna forma te ayudas tú también. Porque lo que haces es saber que siempre hay pacientes que están peor que tú, ¿no? Desgraciadamente eso es como un sentimiento muy humano, ¿no? Siempre que vemos a alguien que está peor, de alguna forma, pues, aunque no queramos, de alguna forma te anima a ayudar también, pero también te anima a decir, bueno, voy a ver qué cosas tengo buenas en mi cuadro, ¿no? Porque siempre puedes encontrar ahora sí que razones y pretextos para animarte, ¿no? Y la fundación lo que pretende es esto, hacer una comunidad. De hecho, hay una comunidad nacional ya de varias fundaciones que participan activamente en redes sociales. El 10 de mayo fue el Día Mundial de la Lucha contra el Lupus, y bueno, se hizo una caminata en el Ángel de la Independencia. Fueron más de mil personas. Y ver esto, pues, al final, incluso que te identifiques con un color, con una playera, con un símbolo, ¿no? Te hace decir, bueno, somos muchos y aquí estamos, y estamos tratando de salir, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Don Ajit, ya llegamos a lo último del programa, pero me gustaría que repitieras los números de teléfono para que se pongan en contacto contigo. Claro, es 777-1542-234. Nos pueden contactar por WhatsApp y en redes sociales siempre estamos revisando. De hecho, parte también de lo que hacen los demás pacientes es involucrarse, y las redes sociales las manejamos varios pacientes. Y bueno, eso permite que haya interacción ahí con las personas que se acercan a nosotros. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en este, su programa, Voces, Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ti. Muchas gracias también a usted que nos acompañó. Yo soy Carla Vázquez y nos vemos para la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!